Yo en el mundo de Dragon Ball capitulo 11. Link del creador en la descripción. Al escuchar a Kami decir que tiene una solución, todos se detienen y lo miran con curiosidad en los ojos. Una vez que tiene la atención de todos, comienza a explicar sobre el HTC. Kami, dentro del mirador, tenemos una habitación especial llamada Cámara del Tiempo Hiperbólico, o HTC para abreviar. El interior del HTC es un lugar completamente diferente, todo es blanco hasta donde se podía ver, el ambiente es terrible, el la gravedad es 10 veces mayor que la de la Tierra. Pero lo más sorprendente del HTC, es que un año adentro es igual a un día afuera. En el momento en que Kami termina de hablar, todos lo miran con los ojos muy abiertos y con emoción en sus rostros. Goku, ah, ese lugar. Recuerdo que entrenaba allí cuando era niño. Pero odiaba ese lugar, la comida sabía terrible. Piccolo, para que podamos obtener un año de entrenamiento en un día, entonces hagámoslo. Kami, pero antes de ir, debo mencionar que existen reglas establecidas para el HTC. Solo pueden ingresar dos personas a la vez, y solo puedes ingresar al HTC por un total de dos años o 730 días. Si rompe cualquier regla, entonces quedarás atrapado adentro para siempre. Escuchar las consecuencias de romper las reglas hizo que los luchadores Z sudaran un poco de nerviosismo. Como no podían entrar todos a la vez, empezaron a hablar entre ellos, decidiendo quién entraría primero. Krillin, ¿por qué no dejar que Piccolo vaya primero? Él es el más fuerte y si se hace más fuerte, podrá derrotar a todos. Piccolo, no, actualmente soy el único que puede luchar contra nuestros enemigos y si deciden atacarnos, necesito estar aquí. Tien, eso tiene sentido, así que si ese es el caso, ¿por qué no dejar que Goku y Trunks vayan primero? Goku, Gohan y yo entrenaremos juntos, así que uno de ustedes puede ir con Trunks. Vegeta, HMPH, Trunks y yo iremos. Escuchar la voz de Vegeta los sorprendió e hizo que todos miraran hacia él, que estaba recostado contra un árbol a lo lejos. Ignorando a todos, se acerca a Kami y exige que les muestre el HTC. Vegeta, muéstrame el HTC. Después del entrenamiento, superaré a Piccolo y derrotaré a todos. Kami, al escuchar las demandas de Vegeta, suspira y comienza a alejarse con Vegeta y Trunks siguiéndolo por detrás. Una vez que estuvieron fuera de la vista, todos los demás comenzaron a hablar sobre qué hacer a continuación. Tien, dado que Vegeta y Trunks estarán entrenando, ¿alguien tiene alguna idea de qué hacer? Yamcha, ¿qué podemos hacer? Somos demasiado débiles para luchar contra los enemigos, y el entrenamiento no mejorará nuestra fuerza en un día. Gohan, así que solo podemos esperar a que Trunks y Vegeta terminen de entrenar. Mientras hablaban entre ellos, de repente una voz apareció en mi cabeza, casi asustándome. Kaioshin, ah, finalmente logré ponerme en contacto contigo. Algo te escondía de mis sentidos, por lo que me tomó varios días encontrarte. De todos modos he venido con información importante. Hemos sentido a Majin Buu y se ha despertado antes de lo que pensábamos, por lo que nos gustaría su ayuda. Saje, cálmate, y Majin Buu no ha sido abierto. Ha aparecido algo mucho peor. Kaioshin, ¿qué quieres decir con que ha llegado algo mucho peor? Majin Buu es el enemigo más aterrador del universo. Saje, no importa si me crees o no, teletransportate a mí y lo entenderás pronto. Terminé de hablar con él, esperé unos segundos a que llegaran, y ambos aparecieron junto a mí. Al ver a personas extrañas aparecer de la nada, todos se ponen en posición de pelea mientras encienden su Ki. Saje, calmando a todos antes de que comiencen una pelea que no pueden ganar, les digo que se presenten. Saje, cálmense, no son enemigos, y ustedes deberían presentarse ante ellos, serán bastante fuertes en el futuro. Kaioshin, disculpen nuestra repentina visita terrícola si permítanme presentarnos. Soy el supremo Kai y él es mi aprendiz, un placer conocerlos. Kibito, HMPH, ustedes los mortales tienen suerte de estar asociados con Saje o nunca tendrían la suerte de ser agraciados por la presencia del supremo Kai. Al ver que no son enemigos, se calman y vuelven a la normalidad, pero aún sospechan de ellos, pero Piccolo parece darse cuenta de quiénes eran después de un par de segundos. Piccolo, rey Kai, gran Kai, supremo Kai. Eres el supremo Kai del que nos habló el rey Kai. Tien, no es de extrañar que ese nombre te suene familiar. Yamcha, ¿de qué están hablando los chicos, el rey Kai nunca habló de ellos? Ignorándolos, me dirijo a Kaioshin y le cuento sobre las mujeres con las que luché. Saje. De todos modos, olvídate de ellos. Como te dije antes, Majin Buru todavía está sellado, una mujer que era parte de Majin apareció en este planeta, es bastante poderosa, mucho más poderosa de lo que Majin Buru podría esperar ser. Kaioshin. Si lo que dijiste es cierto, entonces esto es malo, Majin Buru ya era lo suficientemente peligroso, pero ahora esta mujer con la que dices que ni siquiera Majin Buru puede compararse también ha aparecido, ¿podría empeorar? Saje, bueno, podría ser peor de lo que piensas, mira los anillos de tiempo y dime cuántos hay. Cuando menciono que suena el tiempo, Kaioshin se sorprende mucho, antes de preguntarme cómo lo supe y por qué. Kaioshin, ¿cómo supiste sobre los anillos de tiempo? ¿Ni siquiera le he dicho a Kibito todavía? ¿Y por qué preguntar cuántos anillos de tiempo hay? Saje. H. M. P. H. ¿Importa si sea cerca de los anillos de tiempo, solo Kaioshin puede usarlos? Para su segunda pregunta, debe haber tres anillos de tiempo, uno para la línea de tiempo principal y dos para las líneas de tiempo alternativas. Así que ve y verifique si hay más plazos. Al escuchar mi afirmación sobre sus dos líneas de tiempo alternativas existentes y la posible tercera línea de tiempo, desapareció rápidamente y me dejó a Kibito. Los luchadores Z que me escuchan hablar sobre líneas de tiempo alternativas me preguntan al respecto. Piccolo. ¿Qué son las líneas de tiempo alternativas y cómo esa mujer entra en escena? Mirándolos puedo decir que todos parecían interesados, con la excepción de Kakaroto. Saje. Incluso si saben que no cambiará nada, supongo que se lo diré. Saje. Presta atención porque solo lo diré una vez. Las líneas de tiempo alternativas se hacen cuando alguien va al pasado y cambia lo que sucedió originalmente en el pasado, creando así una nueva línea de tiempo debido a sus acciones. Toma Trunks, por ejemplo, antes de que retrocediera en el tiempo, se suponía que Kakaroto moriría por el virus y los androides los matarían a todos, pero debido a que retrocedió en el tiempo y evitó que Kakaroto muriera, efectivamente cambió esta línea de tiempo del original y les dio una oportunidad. Para sobrevivir. Cuando terminé de hablar, Yamcha y Kijin parecían confundidos, Kakaroto ni siquiera estaba escuchando, sin embargo, Tien, Piccolo y Gohan parecían entender. Poco después, Kijin apareció justo cuando terminé de hablar, pero su rostro se veía bastante pálido. Kijin. T.A.I. 3T. Líneas de tiempo alternativas. Para aquellos que no conocen las otras líneas de tiempo, permítanme explicar. La línea de tiempo principal es en la que está presente Saje. La primera línea de tiempo alternativa se creó cuando Bardock fue enviado atrás en el tiempo justo antes de morir. La segunda línea de tiempo alternativa se creó cuando Trunks retrocedió en el tiempo, para evitar que los androides mataran a los luchadores Z. Ahora se creó la tercera línea de tiempo alternativa ya que, se supone que hay androide 21, pero no lo había, lo que significa que la tercera línea de tiempo alternativa es en realidad la historia principal de DBZ, lo que significa que seguirá la trama de DBS, y la línea de tiempo Saje es en seguir a DBGT. Para que nadie se confunda, originalmente no hay tres líneas de tiempo alternativas en DBZ o en DBS. Agregue otra línea de tiempo, O.C. Con suerte, no es demasiado confuso. Saje. Así que tenía razón, eso significa que alguien volvió al pasado después de Trunks o Cell, y de alguna manera le dio al Dr. Gero algunas células de Majin. TSH, ¿no se supone que los Kai deben evitar que se creen líneas de tiempo alternativas? Gran cantidad de Kai sinútiles. No es de extrañar que murieran por algo tan patético como Majin Buu. Saje. Tsk, entonces tenemos a alguien más interfiriendo con diferentes líneas de tiempo. No podemos hacer mucho al respecto a menos que encontremos al responsable detrás de esto. Krijin. Entonces, nada cambia para nosotros, todo lo que tenemos que hacer es volvernos lo suficientemente fuertes como para derrotarlos. Saje. Es más fácil decirlo que hacerlo, los enemigos a los que te enfrentarás han sido mejorados por las 21, las mujeres con las que luché. Así que serán mucho más fuertes de lo que se suponía que eran. Goku. Entonces eso solo significa que tienes que entrenar más duro y volverte más poderoso. Mientras el equipo estaba emocionado por el discurso de Kakaroto, Kaioshin y yo estábamos teniendo nuestra propia conversación. Kaioshin. ¿Qué hacemos? ¿Esto es malo? Pensé que Majin Buu ya era lo suficientemente malo, pero con esta mujer, las cosas se han vuelto mucho más peligrosas. Saje. H.M.P.H., deja de preocuparte tanto, puedo encargarme de ella. Tal vez si entrenarás para volverte más fuerte, entonces no serías tan inútil. Kaioshin. Ah, tienes razón, soy un inútil. Kibito. No eres un Kaioshin inútil, eres un Kai supremo. Has hecho tantas cosas maravillosas. Kaioshin. ¿Cómo qué? Enfréntalo, soy un inútil, incluso después de vivir durante millones de años, todavía soy demasiado débil para enfrentar a Majin Buu. Solo llámanos si nos necesitas, Saje. Después de aceptar que era débil, Kaioshin se fue decepcionado consigo mismo y con un malhumorado Kibito. Dejando a todos los demás, busco un lugar aislado y empiezo a meditar, y así pasan 24 horas. Nada terrible le sucedió a la tierra en ese tiempo, Cell no destruyó más ciudades después de que Piccolo luchó contra él, pero estoy seguro de que está cerca de los androides, es solo cuestión de tiempo. Mientras estaba meditando, yo y todos los demás sentimos el ki de Trunks y Vegeta, sorprendiendo a todos, menos a mí, por las mejoras que hicieron. Levantándome de mi posición de meditación, camino así a la entrada del mirador y veo a Trunks y Vegeta con aspecto andrajoso. Trunks se ve rodeado y todos comienzan a preguntarle sobre su experiencia en el HTC. Tien, te has vuelto mucho más fuerte que antes en solo un año. Krillin, ¿cómo era dentro del HTC? Trunks, cálmate, dame un poco de espacio. El HTC tiene un clima terrible, a veces hace un calor abrasador, u otras veces estará bajo cero. La gravedad está bien, te acostumbrarás rápidamente, pero lo peor es no es el dolor que tienes que soportar, es tu mentalidad. Estar rodeado de nada más que blanco durante todo un año es mucho más duro que el entrenamiento. Escucharlo explicar su experiencia con el HTC poco a poco los pone nerviosos. Mientras hablaban, Vegeta se molestó y se fue volando, dejando a todos los demás confundidos acerca de por qué se fue. Piccolo. Entonces, ¿quién es el siguiente? Goku. Gohan y yo somos los siguientes. Kami, Ok, asegúrate de seguirme. Con eso, Kakaroto y Gohan siguieron a Kami, mientras todos los demás volvieron a hacer lo suyo y yo volví a meditar. Varias horas después de que entraron al HTC, sentimos que Vegeta y Trunks chocaban con Cell y lo estaban derrotando. Pero después de un tiempo, Vegeta y Trunks comenzaron a tener una confrontación, y mientras eso sucedía, Cell aprovechó esta oportunidad para absorber a uno de los androides. En el momento en que absorbió a uno de los androides, Suki se disparó hasta superar por completo al de Vegeta y Trunks, causando que todos se sorprendieran y aterrorizaran. Piccolo, ¿qué pasó con Vegeta? ¿Por qué atacó a Trunks? Tien, maldita sea. ¿Qué estaban haciendo? Ahora Cell es incluso más poderoso que antes. Yamcha, esto es malo, los va a matar. Saje, ese estúpido de Vegeta. Probablemente fue engañado como lo que sucedió originalmente, pero a pesar de que solo es Cell semi-perfecto, ya es dos veces más poderoso que Vegeta. Supuse que Cell sería más fuerte de lo que se suponía que era, pero para que él ya tenga todo este poder, probablemente sea más poderoso que el Perfect Cell original. Nota, no es una Zelda super-perfecta. Krillin, chicos, creo que hay algo mal con el escáner, 18 ya no aparece, tal vez Cell hizo algo con ellos. Sabio, Cell absorbió 18 para empoderarse, y su próxima meta es 17. Krillin, ¿qué quieres decir? Saje, TCH, justo lo que dije. 18 y 17 son solo baterías para que Cell las absorba y lo haga más fuerte. Él ya es así de poderoso después de absorber una de ellas, ¿cuánto más poderoso crees que sería después de absorber 17? Tiren, entonces tenemos que conseguir 17 antes que Cell. Piccolo, no tiene sentido. Actualmente, esos dos son los más fuertes entre nosotros además de Saje, y Cell los domina por completo, volar hacia allí sería un suicidio. Krillin, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Puedes ayudarnos, Saje? Al escuchar a Krillin pedirme ayuda, me miran con algo de esperanza en sus ojos excepto Piccolo. Saje, Tsk, no soy su niñera. Solo me ocuparé de 21, así que si no pueden vencer a Cell, es su culpa. Pero estoy seguro de que a Nala no le importará ayudarlos, a ella le gusta esto. Lugar. Al rechazar despiadadamente su petición de ayuda, se sintieron decepcionados, pero en el momento en que me escucharon decir que Nala podría ayudar, se emocionaron mucho. Hemos estado aquí durante 3 años, y Nala es bastante conversadora, por lo que ha interactuado con todos los luchadores Zeta a través de eso, han aprendido algunas de las habilidades de Nala, y eso es lo que los entusiasmó tanto. Krillin, eso es genial. Nala podría ayudarnos, ahora todo lo que tenemos que hacer es lograr que acepte. Tien, pero, ¿cómo hacemos eso? Ninguno de nosotros es exactamente cercano a ella, por lo que es posible que ni siquiera ayude. Yamcha, ¿quién dijo que necesitamos estar cerca de ella? Tenemos a alguien aquí que está cerca de Saje, no es así. Después de decir eso, todos miraron a Piccolo, que miraba a lo lejos, caminando hacia él, comenzaron a molestarlo durante varios minutos, sobre pedirle ayuda a Nala, lo que hizo que Piccolo frunciera el seño, pero no dijo nada. Mientras eso sucedía, Cell finalmente absorbió 17 y su poder aumentó 4x. La liberación de su ki estaba sacudiendo a todo el planeta y provocando desastres naturales. Sintiendo la cantidad de ki que Cell estaba emitiendo, dejaron de hablar y sus rostros palidecieron de miedo. Piccolo, TSK, iré a preguntarle a Nala. Y con eso, Piccolo voló en dirección a la sede de Capsule Corp. Han pasado unos minutos desde que Piccolo se fue a buscar a Nala, y puedo sentir que Cell ha salvado a Trunks y Vegeta. Actualmente están volando de regreso al mirador, pero su ki es peligrosamente bajo, por lo que probablemente estén gravemente heridos. Un minuto después llegaron, aterrizando en el piso, sus ropas estaban casi destrozadas, había sangre en partes de su cuerpo y estaban exhaustos. Al ver el estado en el que se encuentran, Tien y Yamcha se acercan para ayudarlos, y aunque Trunks pide ayuda, Vegeta se niega como de costumbre y se aleja cojeando lentamente. Camino hacia Vegeta, y antes de que pueda siquiera cuestionarme, lo dejo inconsciente, sorprendiendo a los demás. Pero antes de que puedan decir algo, lanzo a Vegeta hacia ellos y camino de regreso al árbol en el que estaba apoyado antes. Krillin, ¿qué les pasó a ustedes? Saga dijo que Cell absorbió a los androides y se hizo más fuerte por eso, ¿sucedió eso? Trunks, sí, eso fue lo que pasó. Tien, pero, ¿por qué no mataron a Cell cuando no había absorbido ningún androide y cuando todavía era más débil que ustedes? Al escuchar la conversación, me doy cuenta de que Trunks mira a Vegeta con algo de ira en los ojos, antes de calmarse y responderle. Trunks, eso es lo que íbamos a hacer, pero Cell reveló que podía volverse más fuerte al absorber a los otros androides, y conociendo a Vegeta, Cell logró incitarlo para que le permitiera absorber a los androides. Traté de detenerlo, pero Vegeta se interpuso en el camino, tuvimos una pequeña pelea, pero mientras eso sucedía, Cell logró absorber 18. En el momento en que sucedió, ni siquiera pudimos tocarlo, su poder era demasiado, se sentía como un niño peleando contra un adulto. Cuando Trunks terminó su explicación, todos se quedaron en silencio y miraron a Vegeta con enojo y molestia. Tien, ah, enojarse con Vegeta no resolverá nada. Piccolo fue a pedirle ayuda a Nala, así que tenemos más posibilidades de ganar que antes. Trunks, no he interactuado mucho con ella, ¿es poderosa? Ahora que lo pienso, ni Saje ni Nala están en mi futuro y 21 tampoco. Saje, eso es normal. Eres de una línea de tiempo alternativa y para que exista una línea de tiempo alternativa, debe ser diferente de la línea de tiempo principal, que es nuestra línea de tiempo. Tien, de todos modos, ella no es alguien poderosa ni nada, pero es capaz de usar algo llamado runas, y al inscribir runas en objetos, y cualquier runa que inscriba, ese es el efecto que dicho objeto realizará. Cuando Tien terminó de explicarle las habilidades de Nala a Trunks, parecía un poco confundido. Tien vio eso, así que le dio una explicación diferente para que él lo entendiera. Tien, toma, por ejemplo, ella escribe la palabra saltar en una roca, luego la roca comenzará a saltar. También puede usar una terminología más compleja para usos más específicos, pero estoy seguro de que obtienes la comprensión básica de esa hora. Trunks, sí, así que supongo que solo debemos esperar. Oh, casi se me olvida mencionarlo, pero Cell dijo que nos dará tres días para prepararnos y una vez que pasen los tres días, destruirá la tierra. Saje. Tsk, entonces es mejor que entrenen hasta el borde de la muerte, o todos serán asesinados. Después de decir que la conversación terminó, Tien, Yamcha y Kijin atendieron las heridas del Saiyajin. Aproximadamente una hora más tarde, sentimos a Piccolo casi en el puesto de observación, mientras que sentí la conexión con mi arete de Kenala también estaba con él. Aterrizando junto a los luchadores Z, y antes de que pudieran pedirle ayuda a Nala, abrió su mochila y les entregó algo similar a un frijol sensu. Nala. Tómalo, recargarán completamente tu ki y te curarán en una hora. Tomando los frijoles sensu de imitación, Kijin le da uno a Trunks y Vegeta, quien se despertó hace un par de minutos. Yamcha, eso es genial, son como frijoles sensu. Nala. Si bien me inspiré en los frijoles sensu, difícilmente podrían compararse con los frijoles sensu reales, pero son mejores que nada. Así que recibí información de Piccolo sobre la situación, pero ustedes parecen saber más, así que tengan cuidado. Diciéndome. Con eso, Piccolo y Nala escucharon a Trunks explicar lo que pasó con Cell, y una vez que terminó, ambos miraron a Vegeta con molestia, pero Vegeta solo se burló y desvió la mirada. Suspirando, Nala les pregunta qué debe hacer. Nala. Bueno, de todos modos, no soy una luchadora, pero puedo ayudar con muchas cosas diferentes. Entonces, ¿tienen alguna idea? Hablando entre ellos, estaban tratando de averiguar que preguntaban qué sería útil, pero mientras hablaban, a Yamcha se le ocurrió una idea y le preguntó a Nala. Yamcha, ¿es posible aumentar nuestro potencial o nuestro talento? En el momento en que dijo que todos miraban en su dirección con una expresión de sorpresa en sus rostros, incluso yo parecía bastante sorprendido por su pregunta. Aunque Yamcha se sintió incómodo con todas las miradas sobre él. Yamcha, ¿dije algo malo? Tien, para nada, en realidad es una de las cosas más inteligentes que has dicho. Krijin. Sí, y te conocemos desde hace mucho tiempo. Yamcha, TCH, no soy estúpido. Además, tengo razón, como humanos no podemos seguir el ritmo de Piccolo o los Saiyans, no somos de ayuda en este momento e incluso si entrenáramos en el HT se lo haríamos. No mejoró mucho. Los humanos, al escucharlo hablar, se quedaron en silencio por un momento y luego miraron a Nala con determinación, esperando que pudiera mejorar su habilidad. Nala. Lamentablemente, no puedo simplemente mejorar el potencial de tu chico de esa manera. Cuando escucharon su respuesta, se deprimieron y cuando Nala estaba a punto de hablar, la interrumpí y les di a los luchadores Zeta humanos algo de esperanza. Sabio. Agua ultradivina, ese es el camino. Un mirándome, que había llegado junto a Nala, me preguntaron con confusión presente en sus rostros. Krijin, pero el agua ultradivina es venenosa y nos mataría, ¿cómo nos ayudaría eso? Sabio. H.M.P.H., ¿cuándo dije que lo bebiera? Mientras Nala tenga agua ultradivina, estoy seguro de que podría encontrar una manera de aumentar su talento. Nala. ¿Qué es el agua ultradivina? Piccolo. Es un agua que tiene Corín, y al beberla, sacaría tu potencial. Pero al igual que Krijin dijo que es mortal beberla, 14 personas la han bebido en total, pero Goku es el único que ha sobrevivido, apenas en eso. Saje. Eso es porque todos eran humanos, el físico de un humano es demasiado débil para resistir el poder del agua. Nala. Ya que Saje dijo que esta agua ultradivina sería útil, déjame ir y comprobarlo. Diciendo eso, se pone la mochila y comienza a volar, esperando unos segundos a que regrese, porque no sabe dónde está Corín. Nala. Hum, ¿alguien puede mostrarme dónde vive Corín? Saje. Sé dónde vive, síganme, y ustedes quédense allí y esperen a que regrese Nala. Con eso hecho, empiezo a volar hacia la torre de Corín con Nala siguiéndome justo detrás de mí. Una vez que llegamos a la torre de Corín, aterrizamos justo enfrente de un tipo gordo, comiendo comida con una espada atada a su cadera. Cuando aterrizamos justo frente a él, se asustó de inmediato por nuestra repentina aparición, casi causando que se cayera. Yajirobe, ¿Quiénes sois y Q qué queréis? Me olvidé de la existencia de Yajirobe, quiero decir, ¿quién se molestaría en recordar un patético desperdicio de espacio como él? De todos modos, me irritó su cobardía, así que caminé hacia adelante y agarré su ropa, levantándolo hasta el nivel de mis ojos. Saje, TSH, escucha, patético desperdicio de espacio, ¿vas a hacer que Corín salga, de acuerdo? Ahora vete. Lanzándolo en dirección a donde percibía Corín Ki, observo cómo trata frenéticamente de ponerse de pie y correr hacia Corín. Aproximadamente un minuto después, Corín finalmente llega con su bastón icónico, y Yajirobe no se ve por ningún lado, y ese estúpido tonto no me importa. Corín, toso y Corín y ustedes dos deben ser Saje y Nala si estoy en lo correcto. Nala. Sí, lo estamos, y lo siento por lo que hizo Saje, está un poco loco de la cabeza. Saje, HMPH. Corín, de todos modos, estoy seguro de que ustedes vinieron a mí por una razón importante, entonces, ¿cuál es el problema? Nala. Si no es gran cosa, ¿te importaría dejarme examinar el agua ultra divina que tienes? Corín. No, no es gran cosa, sígueme si quieres. Dándose la vuelta, Corín comienza a caminar, y ambos lo seguimos. Mientras Corín nos muestra la forma en que inicia una conversación con Nala. Corín. Debo decir que eres una de las pocas personas a las que no les sorprendió mi apariencia, y se siente muy bien. Nala. Bueno, Saje y yo hemos explorado toda la galaxia, y hemos visto especies mucho más sorprendentes de lo que probablemente pensarías. Así que, en mi opinión, ver un gato que habla es bastante normal, especialmente cuando vivo con alguien que puede convertirse. En un simio de 35 metros de altura. Corín. Jo, jo, supongo que cuando lo dices así, un gato parlante que sabe artes marciales es bastante soso. Doblando una esquina llegamos a un conjunto de puertas dobles, caminando hacia adelante, Corín las abre y entra con nosotros detrás. Una vez dentro, lo único que hay aquí es un barril en medio de la habitación, al mirar más de cerca noto que está lleno de agua. Corín. Este barril, aquí mismo, está lleno de agua ultra divina. Adelante, haz lo que quieras, pero ten cuidado y no la ingieras, es altamente venenosa. Nala. Para recibir el nombre de agua ultra divina, seguro que hay mucha. Corín. Eso es porque hay más de 800 años de agua ultra divina en ese barril. Voy a un lado de la habitación, me apoyo contra la pared y espero a que Nala termine de examinar el agua. Aproximadamente media hora después, Nala ha terminado de inspeccionar el agua y me da su opinión al respecto. Nala. He descubierto que esta agua, si bien es altamente venenosa, también tiene una extraña propiedad que mejora la capacidad de cualquier ser vivo que la ingiera. Saje. Entonces, ¿mi idea funcionará o no? Nala. Si, lo hará, y aunque es un poco complicado filtrar la sustancia venenosa y mantenerla tan bien como antes, probablemente solo sea un par de horas. Pero la desventaja es que voy a tener que usar unas toda el agua del barril para obtener los mejores resultados. Asintiendo con la cabeza, sigo a Nala mientras se desliza hacia Corín, una vez frente a Corín, comienza a explicar la idea que le dio Yancha. Corín. Ya veo. Si bien apesta ver que se agota tanta agua, no se usa para nada más que aumentar el poder de quien la bebe y solo Goku ha sobrevivido en los últimos 800 años. Así que solo tómalo, al menos podría usarse para algo que podría proteger la tierra en lugar de estar sentado aquí sin hacer nada. Al escucharlo aceptar su pedido, Nala se alegra y expresa su agradecimiento, una vez que terminó, se deslizó hacia el barril y escribió algunas runas en el barril. Una vez que terminó, el barril brilló de color rosa por un segundo y comenzó a encogerse hasta que tuvo el tamaño de una lata de refresco de 12 os. Levantándolo, le pone una tapa antes de escribir otra runa en la tapa, y una vez que terminó, puso el barril en su mochila. Dándose la vuelta me llama y se despide de Corín. Nala. Está bien, terminé, Zaje, vamos, vamos. Adiós, Corín, y gracias por el agua. Con eso terminado, dejamos la torre de Corín con un gato confundido y un humano aterrorizado. No ha pasado ni una hora desde que partimos y ya estamos aterrizando en el puesto de observación. Mirando al grupo noto que Trunks y Vegetta se ven mucho mejor que cuando llegaron. Cuando nos vieron llegar se emocionaron y corrieron hacia Nala y le preguntaron sobre la idea. ¿Tien, ustedes regresaron tan rápido, eso significa que tienen una solución? ¿Krillín, sí, o no funcionaría? Nala. Cálmate un poco, ¿de acuerdo? He examinado el agua y, según mi conclusión, puedo mejorar tu potencial por un amplio margen, pero me llevará algunas horas tenerlo todo listo. Cuando escucharon sus palabras se quedaron en silencio por unos segundos antes de explotar de emoción y felicidad. Comenzaron a abrazarse mientras decían que serían lo suficientemente poderosos como para poder proteger el planeta. Nala, al ver su reacción, solo suspira y los deja en paz, se aleja y comienza a jugar con runas y otras cosas. Zaje. Tsk, ustedes aún necesitarán entrenar tan duro o más intenso que los demás si no quieren quedarse demasiado atrás. Los tres al escucharme, se calmaron de su emoción y asintieron con seriedad. Tiden. Zaje tiene razón, el hecho de que estemos aumentando nuestro potencial no significa que podamos entrenar con menos intensidad que antes. Krillín. Sí, con lo fuertes que se están volviendo los enemigos, vamos a necesitar entrenar aún más duro que antes. Yamcha. Ah, siento que es solo un enemigo tras otro y siguen haciéndose más fuertes que antes. Espero que termine pronto. Dejándolos solos, caminé y comencé a meditar cuando encontré un lugar aislado. Han pasado varias horas desde que Nala y yo volvimos al mirador, y actualmente todos, excepto Vegeta, que está solo en la distancia, observan a los tres humanos a punto de beber un poco del agua ultra divina mejorada que creó Nala. Yamcha, ¿estás seguro de que no moriremos por beber esto? Nala. No, solo debes sentir que tu cuerpo se calienta, y aunque no será doloroso, definitivamente se sentirá incómodo, así que date prisa y bébelo. Sabiendo que no se sentiría doloroso, ninguno de ellos dudó en beber el vaso de agua. Una vez que terminaron de beber todo, no pasó nada, pero una vez que pasó un minuto comenzaron a sudar mucho. Krillín. Ni siquiera siento calor, entonces ¿por qué estoy sudando tanto? Tiren. Se siente como si un montón de hormigas se estuvieran arrastrando dentro de mi cuerpo. Yamcha, ¿por qué de repente huele tan mal? ¿Por qué estoy sudando un líquido negro? Tiren. Yo también, probablemente se supone que debe suceder, pero huele a mierda. Después de un tiempo, comenzaron a resumar pus negro de sus cuerpos y olía horrible. No parecía tan malo para los demás, pero mis cinco sentidos son mucho más fuertes que cualquiera aquí, sentí que iba a vomitar por lo mal que olía. Retrocediendo para tomar un poco de aire fresco, observo como continúan exudando pus negro de su cuerpo durante unos cinco minutos antes de que se detenga. Una vez que terminaron, un círculo rosa brillante apareció a su alrededor y comenzó a disolver el pus negro que estaba en el suelo, sus ropas y sus cuerpos. Una vez que todo estuvo limpio, Nala se adelantó para revisar sus cuerpos y les informó lo sucedido. Nala, HMM, ustedes parecen estar bien. Pero, ¿cómo se sienten? ¿Algo diferente? Yamcha, me siento más fuerte y mis cinco sentidos han mejorado enormemente. Krillin, sí, y el control de Miki también parece haber mejorado, ¿y tú, Tien? ¿Tien? ¿Tien? Al no escuchar ninguna respuesta de Tien, Krillin lo miró y se sorprendió cuando vio que el tercer ojo de Tien estaba sangrando. Krillin, Tien, tu ojo está sangrando. Tien, lo sé, finalmente puedo ver a través de mi ojo, y todo se ve diferente. Yamcha, ¿qué quieres decir con que puedes ver a través de tu tercer ojo? ¿Pensé que dijiste que era ciego? Tien, lo fue, es por eso que estoy tan sorprendido como tú de que ahora puedo ver a través de él. Nala, beber el agua debe haber reparado tu ojo, entonces, ¿qué ves ahora? Tien, puedo ver Ki, no el Ki que ya ha dejado tu cuerpo. Pero puedo ver el flujo de Ki en todos ustedes, incluso cuando intentan ocultarlo. Escuchar su respuesta nos sorprendió porque poder ver la verdadera fuerza de tu oponente es una gran ventaja en la batalla. De todos modos, seguimos adelante cuando Yamcha preguntó sobre el pus negro que salía de ellos. Yamcha, si bien eso está bien, quiero saber qué era ese pus apestoso negro que salió de nosotros. Nala, esas se llamarían impurezas, la mayoría de las especies que he estudiado las tienen almacenadas en el cuerpo, y si hay suficiente en tu cuerpo, podría afectar seriamente tu salud y posiblemente matarte. Krillin, ¿eso significa que tendremos más impurezas dentro de nuestro cuerpo? Nala, no, esa agua ultra divina que bebiste es mejor que la original. Viendo que estáis todos bien, volveré a casa, llámame si necesitáis más ayuda. Con eso, Nala empaca todo lo que tiene y agarra un orbe antes de que brille y desaparezca. Al verla irse, Tien, Krillin, Yamcha, Piccolo y Trunks conversan entre ellos, mientras que Vegeta y yo estamos solos ocupándonos de nuestros propios asuntos. Probablemente pasaron varias horas con todos, haciendo sus propias cosas cuando sentimos el ki de Kakaroto y Gohan, todos se juntaron justo afuera de la entrada del mirador y esperaron a que salieran. En el momento en que Kakaroto y Gohan salieron, todos menos yo se sorprendieron al ver que todavía estaban en su transformación SSJ y estaban reprimiendo su ki. Goku. Hola chicos, ¿tienen algo de comida? ¿Tengo hambre? Escuchar su respuesta indiferente hizo que todos sonrieran mientras Vegeta se burlaba y se alejaba. Tomando algo de comida, vimos como los dos Saiyajin comían mucha comida, mientras Krillin explicaba lo que les pasó mientras no estaban. Una vez que terminaron de comerse a Kakaroto, le preguntaron sobre el poder de Cell. Goku, así que Cell es mucho más fuerte que antes, pero ¿cómo es mi poder comparado con el suyo? Diciendo eso, se puso de pie y comenzó a liberar su ki, sorprendiendo a todos porque se dieron cuenta de que eso no era todo su poder y ya estaba a la par con Vegeta. Piccolo. Eres la mitad de fuerte que su segunda forma. Al apagarse, Kakaroto puso cara de decepción antes de responder. Goku. Eso era solo el 50% de mi poder, por lo que podría luchar de manera uniforme con la segunda forma de Cell. Parece que las cosas no se ven bien para nosotros. Al escuchar que era solo la mitad de su poder total, los sorprendió a todos mientras Vegeta hacía una rabieta nuevamente antes de volar enojado. Saje. Ustedes no son lo suficientemente fuertes para ganarle a Cell, tendrán que destruirlo por completo de una sola vez, de lo contrario, se recuperará nuevamente y será incluso más fuerte que antes. Escuchar mi reclamo trajo una expresión de preocupación a todos antes de que le dijera a alguien que entrara al HTC. Saje. Krillin, Yamcha ustedes dos en el HTC a continuación, quiero ver cuánto pueden mejorar ustedes dos ahora. Sin siquiera molestarse en tratar de responder, ambos comienzan a seguir a Kami más profundamente en la búsqueda del HTC. Al verlos irse, salgo volando del mirador para hacer algo agradable, con suerte, divertirme un poco con Nala. Volviendo al puesto de observación después de haber dormido con Nala durante varias horas y hacer otras cosas, casi han pasado 24 horas y tengo curiosidad por ver cuánto mejoraron Krillin y Yamcha. Saje. Será mejor que hayan hecho algunas mejoras, de lo contrario les romperé los huesos por hacerle perder el tiempo a Nala. Correcto, cuando aterricé, tanto Krillin como Yamcha salieron del HTC, y aunque su poder no parece haber cambiado, probablemente estén suprimiendo su poder. En el momento en que aparecen, Tien deja escapar una voz de sorpresa. Tien, ¿qué? Se han vuelto varias veces más poderosos que antes, es absurdo. Yamcha, ¿qué puedo decir? Soy un genio. Krillin. Bueno, Nala nos ayudó, y además, ¿qué crees que hicimos allí, dormir? Saje. Enciéndanse, quiero ver cuánto los ha ayudado Nala. Sin dudarlo, ambos comienzan a encenderse al máximo, y aunque Krillin es un poco más fuerte que Yamcha, puedo decir que han mejorado mucho más, de lo que hubieran podido sin la ayuda de Nala. Al volver a apagarse, miran a Tien y lo provocan. Krillin. Tendrás que entrenar duro si quieres alcanzarnos, Tien. Yamcha. Sí, si no lo haces, serás el más débil entre nosotros en el grupo. Tien, solo espera, les mostraré mi talento, vamos Piccolo. Luego, tanto Tien como Piccolo comenzaron a caminar con Cam y hacía el HTC para ir a entrenar. Fin del capítulo.